Hola, hoy les voy a mostrar uñas verdes y miren qué bonito, hasta el anillo verde se puso, pero como pueden ver, no están completamente pintadas y eso lo hace ver bonito, diferente. ¿Cómo ven? Miren este es un color verde más bajito, pero trae decoración, se ven también muy lindas. Ella trae con un look en color beige con dorado y miren estas como más elegantes, verde con dorado. Así como picudas, puntiagudas, miren esto, este es así como más colorcito, este verde como verde limón, verde neón, verde, hay un verde muy lindo. Yo he tenido blusas así y quedan muy lindas con mezclilla, con un short azul, bueno, pero estamos hablando de uñas, ¿verdad? Miren el manicure francés, pero en verde. Así como que poquito nada más y como brillosito, ¿no? Y miren también, trae un anillito verde. ¡Ay! Hasta, miren, una pulserita también verde. Miren, aquí esta es tipo manicure francés, pero más decorado, vean, trae unas líneas. Además que la uña sí se alcanza a apreciar que tiene como brillantitos. Sí, brillantitos, entonces miren, y luego anillos acá en el dedo gordo, acá donde a veces casi no usamos ponernos ahí la mayoría, pero miren qué padre, así como muy, muy moderna, esta chica con esas uñas y los anillos. Miren este verde, como que un verde más serio, qué padre que lo combinen con anillos así, queda padrísimo, que combine perfectamente los dos colores. Es verde, pero tiene aquí como un acabado en otro color. Miren esto, súper sencillas, pero también así divertidas. De las, de los cinco dedos, tres pintados, así verde con blanco y los otros, así nada más como un tono beige. Y miren el suéter que trae, bien combinados. Hay veces que algunas personas tienen una ropa que nada que ver con el color de las uñas, pero qué bonito es cuando hay una combinación toda, ¿no? En todo lo que traes. Chaqueta de mezclilla, pues combina con cualquier color de uñas. Muy bien, vean, es como blanco y tipo de verde, desde claros a oscuros y hasta con brillitos, vean. Qué divertido también así traer como toda la gama de, de los, de un color, ¿no? En este caso verde, ese es un verde muy oscuro. Con dorado, miren los anillos. Ay, qué lindo anillito, ¿eh? Como de una monedita, pero bien exquisito. Aquí verde, también de diferentes tonos de verde. Pero nada más la mitad de la uña. Muy lindos. Ay, miren esto. Tiene como un borde, ¿no? Como, qué padre. Luego a lo mejor te dan ansias y te lo andas tocando. Que, que, que tienes así en las uñas algo así como para arriba. Y luego estos anillitos que se ponen a mediación. Yo nunca me he puesto así. Siento yo que voy a sentir que se me anda saliendo, no sé. Ustedes se han puesto, se ven bonitos, se ven divertidos. Este color de verde también es como muy, muy claro, muy lindo. Ay, con este anillo. Mire qué bonito. Verde, puntiagudas, con florecitas. Ay, miren estos también. Bueno, este es verde, pero también trae ahí como así diferente, diferente lado. Ay, este trae un nombre, el anillo con un nombre. Qué padre. Qué bonitos looks. Y luego como, como pueden ver nada más el look de las uñas, sino que le agregan anillos que luego se ven padrísimos. No, no, me encantó ese anillo. No había visto un anillo con el nombre así como este, ¿no? Se ve divino. Miren aquí, con ramitas verdes y dorado. Y el fondo de la uña blanco. Están muy bonitos estas ideas. Hace estos looks y yo espero que les gusten mucho. Gracias.